Juan José Rosario, quien pertenece a la corriente leonelista y aspira a ser candidato alcalde por este municipio de San Francisco de Macorís, expresó este viernes que a pesar de que muchos compañeros están disgustados, todo marcha bien en el partido morado. Mira, aquí todo está normal. El equipo de Leónel Fernández decidió que sus compañeros que tengan aspiraciones se inscribieran. Pero esto no es una acción vinculante. Todo el que tenga aspiraciones y no esté excluido por la cuota del 20% que implica el tema de las alianzas, tiene el pleno derecho el día 7 de julio de ir a inscribir su candidatura para ser precandidato. Porque la persona se va a cometer en candidato el 6 de octubre, cuando participemos en una primaria, que habrá en esa fecha. De manera que todo está normal. Hay compañeros que se sienten disgustados. Eso es normal. Donde quiera que estuviera con los operados humanos, no todo el mundo se siente bien en el mismo momento. Rosario asegura que no han sido apresuradas las actividades que realizaron para presentar precandidaturas de la corriente de Leónel Fernández. No, no, no es apresurado. Yo pienso que, dice una presión del pueblo, que el que tiene lágrima honda comienza a llorar temprano. Entonces, esto genera un activismo que es importante. Darte cuenta que el PLD como institución anda rondando sobre el 50%, a pesar de todas las cosas. Y entonces, eso permite un paquete de compañeros apirando, precandidatos presidenciales, precandidatos a senadores. Eso genera una dinámica. Y la gente se lanza a la calle y eso es bueno. Lo fundamental es que la campaña se haga sobre la base de una acción propositiva. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.